Adelante, sigamos en qué lugar y encontremos una tarde cualquiera Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Son ustedes muy bienvenidos a un nuevo ping-pong de preguntas y respuestas. Nos vinimos hasta la capital para conocer a grandes personalidades y famosos de la República Argentina. Hoy, con todos nosotros, Diego Pérez, conductor y actor. ¿Cómo andás, Dieguito? ¿Tú bien? ¿Cómo andas, Santi, querido? ¿Bien? ¿Cómo andas, San Francisco? ¿Cómo andas La Palma? Que estoy extrañando esas facturas tan ricas. Vamos, Dieguito querido, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Conociste el Teatro Mayo? Conocí el Teatro Mayo y el hotel donde fui, que es donde vi por primera vez a Piñón Fijo sin su pintura. Cuando recién empezaba, Piñón tenía una foto ahí con el dueño del hotel y yo digo, yo tengo la exclusiva de tener. Obviamente no saqué ninguna foto porque hay que mantener el misterio. ¿Y qué onda Piñón Fijo sin maquillaje? Es preferible que se ponga maquillaje. El 1 al 10, ¿qué tan bonito es Piñón Fijo? Pavi tiene facha, tiene su sota. Bueno, muy bien. Queremos empezar el ping-pong, lo queremos disfrutar y aprovechar y conocer un poquito más. La primera pregunta, ¿qué se siente tener uno de los apellidos más comunes de nuestro país? Los Pérez, te cruzás un Pérez, Pérez. ¿Qué hace Pérez? ¿Qué hace Pérez? ¿Qué hace Pérez? ¿Qué se siente? Se siente que cualquiera puede ser primo tuyo o hermano. A ver, mejor digo, ¿qué estuvo haciendo papá? Digo yo, pero no, 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 es fácil. No, pero vos sabés que cuántas veces la gente viene y te dice, vos cómo era que te llamabas, eras Diego Díaz, Diego Torres, Diego Pérez, más fácil todavía. ¿Te pasó que te confundan con otro famoso? Sí, con Karna, con Karna siempre. Con Karna me confunden siempre. Me dicen, che, ¿cómo, carnita, me filmás una Torbi? Y a él también, a él le dicen, che, decíle a este de qué cuadro sos. Y a él le dice, de Boca. ¿Vos no eres de Platense? No, Diego Pérez es el que es de Platense. Y vos de Platense. Yo soy enfermo de Platense. ¿Canción favorita? Vas a la cancha. Uh, tengo un montón. ¿Ah, de fútbol? ¿Querés que cantemos un poquito? Sí, canción de fútbol favorita. Ah, tengo un montón, qué sé yo, de muchas épocas. Lunes, ahí está bien. Ay, vamos, a la madre, vamos, vamos. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? La típica, esa es una, pero hay un montón, hay mucha de Platense. ¿Comida favorita? Eh, después de la parrillada, el pastel de papa. Si tomamos la parrilla y el asado, ¿qué parte tiene que estar sí o sí? Y ahora está cara, pero la molleja es una cosa que me gusta y mucho. ¿Jugás de local, de visitante, preferís que sea en casa, afuera? Y ahora en casa porque puedo tomar vino, si no tengo que ir en taxi o en remis, porque si no, no puedo tomarme un vinito junto con la parrilla. Así que, bueno, no soy un gran asador, pero me defiendo. ¿El vino más rico que has probado? El vino tinto, me gusta el vino tinto, el cabernet, me gusta a mí, más fuerte. Bueno, para conocerte un poquito más. Sí. ¿Mejor restaurante de la ciudad de Buenos Aires? Te decís, bueno, qué lindo, una cita perfecta sería ahí. Tiene que verlo solamente con la comida. A mi mujer la conocí en Rodicio, en Rodicio, y bueno, nos casamos en Rodicio. El bautismo de mi hija fue en Rodicio, el de mi hijo también. La comunión, mis 50 años, los 50 años de Mariela también, de mi esposa. Así que Rodicio es como mi casa. Bueno, más o menos. ¿El contacto más famoso que tenés en WhatsApp, el más conocido? Sí, tenía el de Diego Maradona y bueno, ahora tengo unos cuantos, el de Mirka Legrán, por ejemplo. ¿Cómo tenés? ¿Mensajeada? ¿Le mandó un mensajito? Sí, sí, para los cumpleaños, para fechas especiales, como fin de año, Navidad, todo eso, chiqui, sí, sí. Y siempre contesta al toque. ¿El más piola que hayas conocido que sí es huevo? No, no me lo esperaba este cantante, este músico. ¿Es una masa? Uy, hay un montón. No sé yo. Adriana Varela, Juliacenco, Sandra Mianovich. Del lado de los varones. ¿Qué sé yo? Yo soy mucho lulo de los jugadores de fútbol. Orteguita, Diego, Diego ni te cuento. La Brujita Verón, en su momento que le hemos hecho 200 notas a la bruja y es un fenómeno. No sé, hay un montón, hay un montón de deportistas y bueno, actores ni hablar. Tengo muchos colegas que son una masa, de Cocosilio, Pumagoiti, José María Listorti, que es mi hermano, Marcelo de Véli, que es otro hermano mío, Carnita, Toti Siliberto, muchas. O sea, la troupe de Bidomalle, sin excepción, todos. Che, ¿y qué onda? ¿Recibís muchos regalos por parte de la gente, los conocidos, los amigos? Ponele de Listorti. ¿Recibiste una remera? ¿Recibiste un... ¿Algo de eso? Uy, compramos juntos. Cuando íbamos de viaje juntos nos compramos. Fuimos a Disney. Yo tengo más de 100 remeras de películas tipo, qué sé yo, King Kong, de películas del Zorro, de Batman, de Los Tres Chiflados. Somos, este, pero nos hemos regalado cosas así de esta. Sí, yo soy de recibir muchos libros. Me gustan los libros que me regalen. ¿Último libro que leíste? Y ahora acabo de leer uno de... En busca del silencio, que se llama... De Claudia Piñediro. Y si no, tengo Nosotros en la Tormenta, de Eduardo Sacheri, que son dos autores argentinos que me gustan y muchos. Una frase que decís, bueno, con esta frase, ¿me identifica en el hecho de decir, me hizo famosa o, como decimos nosotros los argentinos, curramos lindos con esta frase? ¿Cuál tenés? ¿Alguna central? Hay una frase que me digo a mí mismo, no te sientas vencido a un vencido, viste, cuando uno parece, lo utilizo para cuando un programa por ahí a lo mejor no está andando bien, hay que darle para adelante cuando estoy jugando la pelota con mis amigos y así vayamos perdiendo por siete goles, yo no aflojo nunca y no aflojo nunca nada en la vida. ¿El insoportable que más repercusión ha tenido? El de Diego. El de Diego. Y tuve también con Michael Jordan, con Mike Tyson, con Levan de Holyfield, con el actor no me sale ahora, el de Danza con Lobos, ¿cómo se llama? Kevin Conner, con el de La Vida es Bella y el que me falta es el de Messi, todavía no lo hice, ya no estoy haciendo el insoportable, pero me quedo pendiente de hacerlo con el Lionel. ¿Y alguna vez te quisieron embocarte, te quisieron pegar por esas preguntas o, bueno, justamente... No, pero alguno por ahí se puso como incómodo, Luis Miguel se fue al segundo, hicimos una pregunta y se fue, pero pegar, pegar, no, nunca, no, insoportable nunca. Y la última, ¿la mejor nota que hayas hecho en tu vida? Al Diego, al Diego, porque lo amo, le hicimos como cinco insoportables, el más, uno en vivo en Canadá y ese para mí fue apoteótico. Bueno, esto recién empieza, este ciclo de preguntas de ping pong, ¿a quién te gustaría nominar? ¿Con quién tenemos que seguir para decir, bueno, estaría bueno conocer a tal persona que se prendería? Y José María Distorti, carnita, que sí, son gente buena. O sea, con tu doble. Es la pena, Caramelito, que es amiga también. Y nos podemos despedir, ya que nombraste a Distorti con un... Ahí está. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó? Espero que sí. Quiero estar bien. Amén. Abs��고. Gracias. BESKO Jesus. Quiero ser libre. руд